Luz Ospino, madre de familia, habitante del barrio Brisas de Altamira, se encuentra preocupada por no conocer el paradero de su hijo de 13 años, identificado como Sebastián David Uribe Ospino, que fue visto por última vez la tarde de este jueves por un sector del barrio La Paz. Resulta que nosotros estábamos haciendo una diligencia y llegamos a la casa, yo lo dejé en el transcurso de las 5, 5 y media, y a mí me tocó salir al barrio que sigue, que es el barrio La Paz, nosotros vivimos en el barrio Brisas de Altamira, y cuando llegué a las 6 de la tarde ya él no estaba, los vecinos me dijeron que él se había ido con un bolso y que había cogido rumbo. El joven vestía pantalón jean y llevaba consigo un morral negro, donde a luz de su madre llevaba ropa e implementos personales. El bolso es un bolso negro, la camisa no, solo sé que él me fue en pantalón, pero como él llevaba ropa no sé si se cambiaría o qué. Finalmente envió una petición a la comunidad a ayudar en la búsqueda de su hijo, asimismo a las autoridades a respaldar este caso. Que por favor me colaboren en la búsqueda porque él viene en ese proceso, él ya se me llevó la bandera y yo lo llevé al bienestar y no me dieron solución y ayer volví y se me escapó. Entonces yo les pido que por favor me colaboren en ayudarlo a buscar, que se comuniquen conmigo. Esta madre seguirá buscando a su hijo y ayuda en las autoridades para no repetir este suceso. Gracias. Gracias. Gracias.